sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el artista urbano anuel doble a le ha hecho un hermoso regalo a su hermosa hija cataleya mi gente regalo que ya el linda más viral ha rechazado con todo el odio y el valor del mundo mi gente realmente algo que hizo mal hecho ya el linda más viral mi gente anuel doble a que le mandó este beso este hermoso regalo a cataleya con bastante amor por ser su hermosa hija su hermosa princesa mi gente y ella se lo rechaza y dice que su hija no necesita nada de él ella ya tiene lo suficiente para vivir mi gente ya ustedes pueden saber cómo andan las redes sociales en el día de hoy con este tema de este maravilloso y valioso regalo que le manda de caja no el doble a perdón mi gente a cataleya realmente ya él y la más viral hizo un gesto bastante ofendido bastante malo al rechazarle este hermoso regalo a ya y a anuel mi gente crees tú lo mismo que yo deja tu opinión en la caja de comentarios que es gratis y lo estaré leyendo lo al final del vídeo y te comentaré si tienes razón o no mi gente pero realmente creo yo que teca que ya y link se está llevando de muchas cosas que le está diciendo teca que no le hace tener un regalo anuel doble a mi gente no sé si estoy en un error pero pienso eso si piensa los mismos ya tú sabes qué hacer ahora con menos preámbulos te dejaré el vídeo para que veas el maravilloso regalo que anuel doble a le hace a cataleya y regalo donde ya él y la más viral lo rechaza con todo el odio del mundo mi gente suscríbete actívate al canal para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión en la caja de comentarios que es gratis suscríbete activa la campanita ahora te dejo el vídeo clic suscríbete al canal Gracias.